¿No te miro ahí? No, no, acá no hay... No, no, si miro, si miro el teléfono... Ah, no, mirá donde quieras. Ah, bueno. Acá soy de remisero un rato y charlamos. Bueno, me encanta charlar con vos, por ejemplo, pero no me gusta charlar con todos los que conducen un auto. Ah, mirá. Ahora, igual con el taxista, por lo general, suelo tener charla y me gusta, me copa. Pero hay gente que, no sé, no solamente el taxista, cualquiera que maneje. Puede ser ahora, en este caso, vos, puede ser mi papá. Hay gente que uno no tiene ganas de charlar, ¿viste? ¿Una vez hablaste con un taxista que te escuchaba, pero le hiciera otra radio? Es que yo le dije hasta Conte al 900, que es donde está la Rocampo. Y me dice, pero vos no estás ahí, en esa radio. Como que te quería explicar a mí dónde yo estaba. Bueno, en un momento no quise discutir más. Dije, mirá, llévame a donde quieras, ¿viste? Y yo estaba llegando tarde. Y nada, en un momento me dijo, ahora te voy a escuchar, lo que no sé, dónde. Y el 84 empezó a decir cualquier dial. No, insoportable. Pero hay gente que, cuando vos no querés hablar, tienen un detector para molestar más, ¿viste? Ah, mirá. Sí, se ponen más intensos. Pero, por lo general, con los taxistas me gusta charlar, porque son un libro, son historias de vida. Hay muchos que me dicen, yo ya te llevé. Ah, ¿en serio? Sí, me ha pasado más de una vez. Algunos que ya saben dónde vivo. Peligroso, pero a la vez me hace sentir... ¿Sabés que me contaba Dalma, viste, de Magadona? Que siempre que, cuando era chiquita, se tomaba un taxi, todos sabían dónde vivía, porque la esquina de Segurola y Havana... Ah, claro. La dijo el Diego, el huevo Torizani. Exacto. Que era para agarrarse la esquina, ¿no? No, para él, le dijo el séptimo piso, todo. Ah, Segurola y Havana, no me acuerdo de la altura, séptimo piso. Porque hubo un día que él se quiso agarrar. Timbre 32, creo que él dijo todo. Puede ser. Segurola y Havana, 43 días, séptimo piso. El otro día fui a comer, porque la Claudia sigue viviendo ahí. Se está mudando, creo. ¿Ve que hicieron ñoquis? Sí, hace unos ñoquis bárbaros. Perdón que te llevé para ahí, pero... No, está perfecto. Esto de que el taxista a veces sabe dónde vivís. Y me fui para colgar. No, está muy bien. Yo le quería contar que comí ñoquis.